Para mí es un gran honor de hablar con vosotros, de estar aquí en la primera sesión de esta serie de conferencias. Voy a hablar ahora y pedir un poco de perdón porque yo he escrito esta charla en español, yo mismo, sin que nadie lo haya corregido. Así que si hay algún fallo en el texto, estaría yo muy agradecido de sentirme corregido después. Otra cosa es que de vez en cuando voy a parecer como si estoy mirando al techo, es que leo con los bifocales y así, para que el texto parezca más claro para mí. Entonces ahora comienzo. Una investigación sobre la emoción en las obras de Genofonte se topa con varios problemas desde el principio. Primero, el hecho es que las emociones desempeñan un pequeño papel en la obra de Genofonte. Sin duda, menciona lo que reconocemos como emociones, como la ira y el miedo, en el curso de sus escritos. Y tal vez uno pueda extrapolar de ciertas escenas emociones que Genofonte esperaba que los lectores reconocieran o experimentaran. Pero parece que no tiene un término general que corresponda a emoción en inglés o a emoción en español. Por lo que es difícil saber si, al seleccionar una serie de términos como objeto de nuestra investigación, no le estamos imponiendo una clasificación que es ajena a su propio sentido de la psicología humana. Si, además del miedo y la ira, incluimos entre las emociones, por ejemplo, la vergüenza y la piedad, podríamos encontrar autorización en la discusión de Aristóteles de los Pace en el segundo libro de su retórica, aunque no se incluyan esos sentimientos entre muchos inventarios modernos de las emociones. Falta piedad, misericordia, por ejemplo, en muchísimas. De nuevo, ¿debería considerarse el deseo como una emoción? ¿Qué pasa con la felicidad y la tristeza? ¿O el desaliento que juega un papel relativamente importante, como vamos a ver, en las narraciones de Genofonte? ¿O el placer y el dolor? Estos pueden ser considerados como sensaciones, a veces, más que como parte, si suponemos que Genofonte reconoció tal distinción que reconoce a Aristóteles, por ejemplo. En su estudio de la emoción y la persuasión en la cirropedia, por ejemplo, Melina Tamiolaki, una muy buena investigadora, se enfoca en filia, amor o amistad, el bis, que ella añadiza como esperanza, expectativa, zonos o envidia, y hedoné, es decir, placer. Estas diferencias son importantes para una discusión de la relación entre virtud y emoción. Por ejemplo, si la encratea, comúnmente reconocida como una virtud principal en Genofonte, consiste en el dominio del placer o del deseo, por ejemplo, sexual, entonces, dependiendo de si las clasificamos como emociones, las emociones tendrán todo o nada que ver con la virtud, o al menos con esta virtud. Una dificultad adicional es que Genofonte tiene un vocabulario rico, a veces considerado como un defecto, en la medida en que contamina con las palabras de otros dialectos lo que se considera ático puro. Como señala Melina Tamiolaki otra vez en su estudio de las emociones en las helénicas, y la cita ahora, las palabras, la helénica contiene una gran variedad de términos que expresan insatisfacción, malestar o angustia. Entre estos, ella enumera, y ahora las palabras griegos, ella, es decir, que Tamiolaki observa, además, que Dushiraino es una peculiaridad de Genofonte, y agrega que Aniomai está ausente en Tucídides, mientras que Aganacto y Azumó no están atestiguados en Errorito. Entre otras peculiaridades lingüísticas. Tamiolaki comenta, además, que la misma tendencia hacia la variación se puede observar también en el vocabulario de la alegría, asumiendo que la alegría o la insatisfacción, al revés, pertenecen a la misma esfera semántica en los escritos de Genofonte que el miedo y la ira. Yo hago una pausa, un momento, para explicar que estoy pensando, si hablamos de las emociones, si hay una clasificación de sentimientos en Genofonte que corresponde a nuestro concepto de una emoción, el problema es de no equivocarnos en atribuir a él las mismas categorías de los sentimientos que para nosotros nos parecen como naturales y universales. Al menos desde la obra fundamental de Bruno Snell, y no me refiero a su famoso descubrimiento de la mente, como más bien a su anterior, la expresión del concepto del conocimiento, voy traduciendo el título en alemán, en la filosofía presocrática, y analice en estos contextos Sofía, Gnomei, Sénesis, Historia, Mathema y Pistimé. Se publicó en el año 1924, basado este libro en su disertación. Bueno, desde este momento hemos sido conscientes de lo resbaladizo que es identificar las estructuras mentales en culturas distintas a la nuestra. En una situación así, en la que tenemos buenas razones para andar con cuidado, me parece que el antiguo procedimiento filológico de centrarse en las palabras es nuestra guía más segura, al menos al principio. Entonces, cuando se trate de ira, miraré en primera instancia a orgue, considerándolo como una representación de una emoción, pero sin hacer más suposiciones sobre su conexión con otros términos. La primera, entonces vamos a empezar con orgue, y luego vamos a otro. La primera mención de orgue o ira en la anábesis de Gnomefonte, se encuentra cuando las fuerzas griegas todavía al servicio de Ciro llegan a la ciudad de Tarso en Cilicia, donde el rey de Cilicia, su énesis, tenía su palacio. Los habitantes, al llegar a los griegos, abandonaron la ciudad junto con su rey por una posición segura en las montañas, dejando atrás a los comerciantes para que vendieran cosas a los griegos. Mientras cruzaban las montañas, dos compañías de Oplitas, griegos, al mando de Menón, fueron masacradas. El propio Gnomefonte no está seguro de las circunstancias. Según algunos, dice, fueron abatidos por los filicios mientras iban saqueando las ciudades, pero otros dicen que se quedaron atrás del resto del ejército y fueron asesinados mientras deambulaban en busca del camino. Unos cien hombres en total. Cuando los demás alcanzaron, los demás de los griegos saquearon Tarso, la ciudad, y el palacio, enojados, y la palabra es orguidómino y de orgué, por la destrucción de sus compañeros soldados. Gnomefonte no ofrece ningún comentario sobre su acción. La narración avanza, ya que Giro convocó a Sueneses, el rey, y hay un intercambio de regalos entre los dos, y presumiblemente no pensó que alguna explicación fuera necesaria. Aunque los griegos, tengo que cambiar una letra aquí, aunque los griegos fueron los invasores, presumiblemente consideraron a la acción de los Tarso como una especie de emboscada ilegítima. Esto despertó su ira, por lo que buscaron venganza, infligiendo destrucción a la ciudad. El escenario habría sido familiar para los lectores de Gnomefonte. A principios de la guerra de Peloponeso, la ciudad de Mitilene decidió retirarse de la alianza ateniense. Los atenienses respondieron conquistando la ciudad y votaron a favor de castigar a los mitileneos, matando a todos los habitantes varones adultos y reduciendo a las mujeres y a los niños a la esclavitud. Al día siguiente, el pueblo ateniense, condenado por tan severo juicio, convocó a una segunda asamblea para reconsiderar la sentencia y este es el debate que registra Tuthirides. Cleón, famoso Cleón, defendiendo la decisión anterior, afirmó, estoy asombrado de aquellos que se han propuesto de nuevo discutir sobre los mitileneos, provocando así un retraso de tiempo que es más bien ventajoso para quienes nos hicieron daño. o los trataron injustamente, dice E. Dick Cotton, porque el que sufrió procede contra el que actuó con una ira menos intensa, mientras que la resolución más cercana a lo sufrido está bien igualar y logra mejor la venganza. La retórica aquí no es exactamente la misma que la de Genofonte, si es que su simple declaración no puede considerarse retórica en absoluto. Cleón considera que la ira es la respuesta adecuada a las malas acciones y afirma que su objetivo adecuado es la venganza. Esto está en línea con la definición de orgué, de la cólera, de Aristóteles en la retórica, como un deseo de venganza. Aunque en este contexto restringe a Aristóteles el tipo de ofensa que despierta la ira a desaires. En la ética anicómica, sin embargo, admite Aristóteles que la ira también es una respuesta a una injusticia o un mal percibido, una opinión compartida por Teofrasto y los estoicos. Genofonte no habla de injusticia. Es difícil pensar que aquellos cuya tierra está siendo saqueada estén los injustos o de venganza. La acción de los soldados es simplemente una respuesta al daño que se les ha infligido. ¿Podemos inferir entonces que los soldados de Menón creían que estaban justificados para saquear a Tarso debido a la traición de los jelicios y que Genofonte aprobaba sus acciones? Amor de contraste podemos considerar un pasaje bien conocido de los helénica de Genofonte en el que Genofonte describe cómo el general dirigió sus tropas contra una ciudad en un ataque de ira o distés con el resultado de que él mismo fue asesinado y sus hombres masacrados. Genofonte afirma que los amos ni siquiera deben castigar a los esclavos con ira y que al hacerlo con frecuencia sufren más daño de lo que infligen. Genofonte explica atacar a los oponentes con ira y sin juicio es un completo error porque la ira es sin previsión pero el juicio busca tanto evitar el daño a uno mismo como hacer daño a los enemigos. El evento tuvo lugar en 381 durante la guerra entre Esparta y Olinto. El espartano Telliuteas estaba enojado porque la caballería Olintia había matado a más de 100 espartanos por lo que los atacó apresuradamente con el resultado de que sus fuerzas fueron derrotadas y él mismo fue como hecho asesinado. Con respecto a este pasaje Paolo Tucci en un buen artículo comenta Genofonte que es un retratista sutil y sensible sugiere así que las pasiones irracionales deben evitarse en los momentos clave de la toma de decisiones. Dentro sigue el de este marco elénico este pasaje que estamos considerando es particularmente relevante porque se refiere a un caso en el que Orgue produce una acción violenta y hace evidente la perspectiva teórica de Genofonte sobre las malas consecuencias de la ira. Las decisiones tomadas bajo la influencia de Orgue son peligrosas porque la mente está borrada por una pasión irracional. Fin de cita. ¿Cómo vamos a evaluar la ira de las tropas de Menón a la luz de la reflexión de Genofonte en este pasaje? Tucci sostiene que en los helénica Orgue es una emoción negativa en la medida en que lleva a los hombres a actuar de manera irracional. Tiene que ser restringido y de lo contrario tiene consecuencias graves. Pero también señala Tucci que Orgue puede incluso ser una reacción comprensible y justificable ante algo que es injusto. En el último caso Orgue no sería negativo en sí mismo sino con la condición de si provocara una respuesta bien pensada y no emocional. Eso es curioso que Orgue provoca una reacción no emocional. Una conjunción que se mantiene en términos generales según Tucci para todas las obras de Genofonte. ¿Estuvo bien pensada la respuesta de las tropas de Menón entonces? Antes de abordar esta cuestión podemos señalar que una visión crítica del actuar bajo la influencia de Orgue se expresa también en Tucci ides en la respuesta de un tal Diodito que por lo demás es desconocido al discurso de Cleón a favor del extermio de los mitilineos. Diodito lejos de culpar a quienes desean revisar el decreto sobre los mitilineos sostiene que hay dos cosas que se oponen más al buen consejo a saber la prisa y la ira de estos uno suele ir acompañado de la nevedad y otro de ignorancia y superficialidad de juicio Diodito sostiene que la cuestión crucial no es si los mitilineos hicieron daño a los atenienses sino que castigarlos de esta manera extrema beneficia a Atenas dado que es más probable que el decreto endurezca la resistencia que disuadir las rebeliones el curso de acción sensato es moderar la pena al final prevaleció la opinión de Diodito y solo fueron ejecutados los líderes de la revuelta unos mil individuos Diodito no niega que los mitilineos estén equivocados y por tanto que la ira de los atenienses esté justificada argumenta más bien que en el presente caso el bien y el mal no son las consideraciones pertenentes en el siglo siguiente Aristóteles parece haber formalizado la distinción distinguiendo entre tres tipos de oración forense relacionada con los juicios en los tribunales deliberativa que se adapta a los debates políticos en la asamblea y epidíctica o piezas de exhibición que están destinadas a elogiar o a veces culpar a las personas Aristóteles observa el fin del hablante deliberativo es el expediente o el dañino porque el que exhorta recomienda un curso de acción como mejor y el que disuede lo desaconseja como peor todas las demás consideraciones como justicia o injusticia honor o deshonra se incluyen como accesorias en referencia a esto la justicia y la injusticia son competencia del orador forense mientras que el elogio y la culpa pertenecen a la oratoria epidíctica Aristóteles agrega que los hablantes de cualquier género de oratorio de cualquier género de retórica de retórica pueden conceder otros puntos pero un hombre enjuiciado nunca admitirá que el acto es injusto y de manera similar el orador deliberativo nunca admitirá que está recomendando lo que es lo que no es conveniente o disuadiendo a lo que sí es útil entonces eso es lo más centrado al menudo no le importa mostrar que la esclavitud de los pueblos vecinos incluso si no han hecho daño no es un acto de injusticia todavía estoy citando las palabras de Aristóteles entonces puedo justificar sencillamente por la ventaja o desventaja meter a la esclavitud a pueblos vecinos porque en la retórica deliberativa que estamos pensando delante de la asamblea no es cosa de justicia ni injusticia es solo de ventaja por tanto la crítica de Diótito no es exactamente análogo al caso de Genofonte ya que contempla la deliberación en la asamblea más que la acción en el campo de batalla sin embargo ninguno de los dos niega que la ira pueda estar justificada lo que ambos advierten es el peligro de actuar apresuradamente por el impulso que genera la ira cuando uno está enojado puede ignorar aspectos de la situación y de la propia respuesta que son potencialmente contraproducentes o que lo exponen a daño es decir la ira impide el buen juicio o gnome pero eso no significa que la ira deba descartarse o que uno debe ser insensible a ella la ira es una respuesta adecuada a las malas acciones razón por la cual creo Genofonte no argumenta que necesita ser controlada o dominada de la forma en que deben ser los deseos el lenguaje de encratea y sofresune no se emplea en relación con orgue estas virtudes se ejercen sobre los deseos que no son suscitados por las ofensas morales sino por el placer como afirma Genofonte en la memorabilia y Aristóteles expone con su habitual precisión el propio lenguaje de Genofonte da así una buena razón para distinguir entre orgue por un lado y placeres o edonai por el otro en lo que respecta a su naturaleza y su relación con las virtudes la ira responde a la injusticia y con razón es una respuesta cognitiva en este sentido incluso si no siempre puede ser la mejor guía sobre cómo uno debe responder a la ofensa el autocontrol es la encratea y la moderación están asociados con placeres y deseos que es su función dominar bien podemos etiquetar orgue una emoción usando el término patos en la forma restringida que hace Aristóteles en la ritórica sin embargo es mejor que no se incluyan en esta categoría el placer y el deseo o la epistemía ahora voy otra vez a parar un momentito para empatizar el punto aquí que el placer si vamos a pensar en el placer el placer se controla por la encratea es autocontrol y Genofonte no usa ese concepto no apela a este concepto de autocontrol en relación con la cólera o la ira es distinta es una combinación las virtudes o llamadas virtudes si hablamos de la encratea como una virtud que en sí es problemático pero si lo hacemos entonces es una virtud que corresponde a un tipo de sentimiento los deseos y los placeres otro tipo de sentimiento se interpreta en otra manera y así las distinciones entran en la clasificación de esos sentimientos o respuestas ahora sigo con el texto en la enabesis Genofonte explica que el general espartano belicoso y bastante temperamental clarco era un buen comandante a pesar de su carácter ya que su manera de exigir obediencia era de castigar severamente a veces dice Genofonte castigaba con ira aunque ocasionalmente se arrepintió pero otras veces lo hizo con prudencia gnome otra vez este contraste para inculcar disciplina en el ejército podemos ver la misma tensión o conflicto en Teofrasto por un lado se la cita por Estoveo se la cita por su advertencia contra la idea de actuar con ira ahora cita la selección de Teofrasto el fragmento los sabios no deben hacer nada con Orgue porque el brío o el temple humus es irracional y nunca actúa con previsión sino que intoxicado por la contienda actúa al azar y por impulso por lo tanto no debes vendarte de inmediato de los errores ya sean de esclavos o de otros para que siempre puedas hacer lo que mejor parece a la razón y no que le guste al brío por lo tanto no te causarás causarás dolor a ti mismo al dañar a otros vemos aquí los mismos conceptos con que estamos hablando porque vengarse haciéndose daño es tanto pagar una pena como imponerla por lo tanto uno debe buscar defenderse a sí mismo sin prisa en lugar de castigar al enemigo rápidamente pero sin provecho para sí mismo y sin embargo Seneca puede acusarle precisamente a Teofrasto de justificar la ira contrariamente a los principios de la escuela estoica cito ahora el pasaje de Seneca entonces ¿qué? se puede preguntar ¿un buen hombre no se enoja si ve a su padre asesinado o a su madre violada y contesta Seneca porque es como un diálogo con sí mismo como hace con frecuencia en las cartas no se enojará pero los vengará aquí la distinción entre la venganza y la ira que se combina naturalmente como en la en la en la análisis de Aristóteles los protegerá a su padre y su madre entonces otro contesta buenos hombres se enojan por el daño hecho a los suyos y contesta Seneca en su propia voz cuando dices eso teofrasto buscas despreciar las máximas más firmas y dejando atrás al juez te diriges a la multitud debido a que todo el mundo se enoja cuando le suceden tales cosas tú piensas que la gente juzgará que lo que hacen ellos debe hacerse porque prácticamente todo el mundo juzga que la emoción que conoce personalmente es justa esa es la respuesta de Seneca a Teofrasto como él conoció su tratamiento para volver a Genofonte podemos considerar un pasaje notable en los memorabilia donde Sócrates está discutiendo las cualidades de un buen líder con un hombre que ambiciona ser un general Sócrates dice un buen general se ocupará de tirar de sus caballos a tantos enemigos como pueda y el interlocutor dice eso también es mejor porque estamos en medio de una conversación y Sócrates y has tenido la intención de estimular los espíritus feguen es estimular de agudar los espíritus de los soldados de caballería y hacerlos enojar exorgidzen contra el enemigo lo que los vuelve a los soldados más duros es la pregunta al otro y el interlocutor dice que no lo he hecho de ahora en adelante lo intentaré de todo caso entonces eso es de estimular precisamente el orgué de parte del general buen general Sócrates da por sentado que inspirar ir en las tropas bajo su mando es un estímulo apropiado y de hecho necesario para la acción podemos comparar la manera en que Eneas en el último libro de la Eneida de Virgilio despierte su propia rabia cuando está a punto de enfrentarse a turno en combate y ahora cito los dos versos de la Eneida entre tanto no menos terrible con las armas de su madre aguza en ellas su marte y se inflama de ira se suscita ira la frase acuit martem es decir que aguza recuerda el cegén que realmente significa lo mismo de agutar de Sócrates mientras que el activarse a través de la cólera se hace eco del exorgidzen de Sócrates esto no quiere decir que Virgilio tuviera necesariamente en mente a Genofonte cuando compuso esos versos los cito porque toda una escuela de crítica virgiliana ha leído la Eneida con la luz casi estoica como si la imagen del héroe ideal fuera un hombre inmune a pasiones como la ira creo que no hay tensión en Genofonte o en Virgilio como la hubo para Seneca por ejemplo entre una apreciación de la ira justa y la consciente de cómo puede nublar nuestro juicio si queremos llamar a Orgé una emoción entonces así son las emociones o al menos esta entonces lo que es llegar a realmente apuntar es que para Genofonte la ira la cólera la rabia tiene dos aspectos por un lado es necesario estimularse contra los enemigos en contextos de la batalla por otro lado tiene posibles consecuencias negativas pero eso es la manera de es la esencia de la Orgé y no es una cosa de sencillamente evitarla por completo ni por supuesto confiar en los juicios que están simulados por la la cólera ahora me gustaría considerar un par de términos que tienen una importancia especial en Genofonte pero que rara vez se han analizado en la investigación actual sobre las emociones y yo por supuesto no he considerado esta emoción en absoluto se trata de prosumia y azumia que pueden definirse de forma preliminar como entusiasmo o celo y por contrario desánimo o abatimiento respectivamente la primera palabra además guarda una relación también con zarros que comúnmente se traduce como confianza o coraje y que Aristóteles en su retórica trata como lo opuesto al miedo y por lo tanto como un pathos la primera aparición del complejo prozum atum en la enabesis se refiere al desánimo de los soldados griegos cuando comienzan a sospechar que se han ido reclutados para marchar contra el rey de Persia dos generales al saber eso se han marchado con sus tropas y se pensó otros que podrían ser capturados antes de que pudieran escapar algunos de los soldados estaban complacidos con la perspectiva ya que los consideraban cobardes pero otros los compadecían presumiblemente porque pensaban que estaban justificados en irse Ciro pronuncia un es decir Ciro que es el líder de las tropas en este momento pronuncia un discurso asegurando a los generales que no tienen intención de perseguir a los renegados por lo que según Genofonte si alguno de ellos hubiera estado demasiado desanimado a Zumóteros sobre la expedición ahora a la luz de la virtud de Ciro procedió con más alegría y entusiasmo eso es Prozumoteron siempre pongo la énfasis en este Zumos la raíz algunos de los generales evidentemente tenían dudas sobre la campaña que se vieron aliviados por la muestra de buena voluntad y respeto de parte de Ciro no parecen haber tenido miedo ni Ciro intentó tranquilizarlos argumentando que las probabilidades de victoria estaban a su favor que es la forma habitual de contrarrestar el miedo ahora estaban desmoralizados esos soldados estos otros soldados puede que sea una palabra demasiado fuerte estaban menos ansiosos de lo que habían estado y después de que Ciro demostró ser humano y tolerante su entusiasmo por la campaña aumentó es algo así como un cambio de humor después de la muerte de Ciro que era el motivo para toda expedición por parte de los griegos y el asesinato traicionero de los principales comandantes de la fuerza mercenaria griega los soldados están comprensiblemente presos de ansiedad y las palabras de ajumía se agrupan en la primera parte del libro 3 de la anábesis mientras reflexionan sobre su condición los hombres están dice Genofonte en un estado de desánimo a zumos ejontes y Genofonte proporciona lo que equivale a una sintomatología de depresión no les gusta la comida no enciendo fuego ni se ponen las armaduras se acuestan al azar pero no pueden dormir pensando que nunca más volverán a ver a sus casas o sus familias eso es importante porque es muy diferente del fobos del miedo por ejemplo eso es más bien como lo ha expresado una depresión es precisamente en este punto que Genofonte se inserta a sí mismo en la historia y alivia la tensión narrativa mediante una digresión contando su conversación anterior con Sócrates sobre si debería unirse a Ciro cuando tras este breve flashback Genofonte retoma la historia donde la herida de Haro revela que él también Genofonte mismo fue víctima de malestar general y el insomnio cuya causa identifica como apurría es decir está paralizado o desconcertado en estrechos apuros sin salida cuando finalmente se queda dormido Genofonte tiene un sueño extraño que interpreta como a la vez alentador y aterrador con la palabra es efobeto este último porque parecía significar que estaría rodeado por todos lados por callejones sin salida o apurría precisamente lo que significa una apuría con esto se recoge con este sueño y toma la iniciativa para inspirar a los soldados a comportarse como este video y luchar para regresar a Grecia Genofonte comenta que antes mientras la truiga con el rey persa todavía estaba vigente es una truiga dispuesta al asesinato de los líderes de los griegos él sin embargo al calcular todos los pros y contras temía el acuerdo con el rey más que la guerra abierta entonces calculando la palabra es logizóminos calculando eso es la manera de la de fobos de la de miedo estaba calculando los pros y los contras su miedo se basa en una estimación racional sobre las opciones y los peligros que cada uno presenta más tarde después de que los persas violaron el armisticio un tal Apollonides aboga por someterse al rey en lugar de como había aconsejado Genofonte prepararse para el viaje de regreso a casa Apollonides afirma que es una tontería esperar cualquier otro medio de seguridad y para apoyar su caso comienza a señalar las dificultades es decir las apuríe que de otro modo tendrían que enfrentar los soldados griegos por supuesto Genofonte lo interrumpe a mitad de su discurso le recuerda con severidad lo poco confiables que han demostrado ser los persas recientemente y propone que que lo despojen en los demás de su capitanía y lo envíen a este Apollonides a freír churros esa es la expresión que uso creo que creo yo que el uso de la palabra apuría aquí justo antes de que Genofonte el personaje en el texto lo interrumpa no sea casual sugiere que Apollonides no pretendía ofrecer un balance sobre los peligros de uno u otro curso de acción sino más bien desanimar a las tropas con una lista de obstáculos en otras en otras palabras generar azumía o una sensación de impotencia Genofonte acusa a Apollonides de avergonzar a su país y a toda Grecia con esto los generales proceden a arreglar a los hombres en buen orden táctico con sus armas y por compañía en su análisis de fobos o miedo en la retórica Aristóteles hace la sorprendente sorprendente afirmación de que el miedo hace que las personas sean más deliberativas por supuesto está pensando en situaciones como los debates en la asamblea donde el miedo a un enemigo puede hacer que los ciudadanos se lo piensen dos veces antes de declarar la guerra las exultaciones en el campo de batalla también pueden sopesar las consideraciones de la fuerza relativa de uno frente a los oponentes y si es más prudente unir una posición y luchar o retirarse para entablar combate en circunstancias más favorables parece que la asumía o el desánimo se diferencia de este tipo de miedo en que no resulta tanto de un cálculo de las probabilidades como de un sentimiento general de impotencia que enhibe la formación de un plan de acción táctico Genofonte insiste en que los generales y los capitanes de compañía tienen que ponerse una cara valiente dado que si los soldados de infantería los perciben como azumos es la misma palabra sin zumos sin confianza serán malos luchadores los hombres se inspiran en la conducta de sus líderes para bien o para mal Genofonte insta a los líderes a animar a los hombres pues que han visto cuán abatidamente azumos tomaron sus armas y otra vez azumos presudieron a la guardia todo eso es el énfasis en este pasaje Genofonte establece la distinción crucial ahora cito la palabra si uno puede cambiar su estado mental de modo que piense no solo en lo que sufrirán sino que en lo que harán estarán de mucho mejor humor la esencia de la azumía es la pasividad ante el peligro si uno puede inculcar en los hombres un sentido de agencia de hacer en lugar de sufrir se volverán inmediatamente el zumo de actitud positiva este es precisamente el problema de confiar en la amistad de los persas pues eso necesariamente conducirá a un profundo abatimiento dice otra vez azumía si por el contrario tomen la iniciativa con el fin de hacerles a los persas pagar por sus hechos se sentirán alentados por grandes esperanzas de éxito cuando un soldado estornuda accidentalmente en este punto Genofonte lo toma como un buen presagio justo el tipo de cosa un presagio a diferencia de los argumentos y los cálculos por sí solos para levantar el ánimo de los hombres en estado de desesperación ahora estamos acercándonos al final del texto Genofonte recuerda al ejército sus grandes victorias sobre Darío y Jeres por supuesto en la guerra con los persas asegurando a los griegos de su superioridad militar sobre el enemigo podemos estar inclinados a recordar la convicción de Giro en la Ciropedia de que tales exhortaciones son inútiles en la guerra ningún discurso dice Ciro en la Ciropedia puede hacer a hombres buenos en un día dice y sean ya sean arqueros superiores lanceros o caballería ni tampoco más duros en sus cuerpos si no lo han practicado bien de antemano esto es la idea tampoco una sola oración infundirá un sentido de vergüenza o reverencia hay dos en los hombres para evitar que cometan actos vergonzosos tales convicciones sigue Ciro son el resultado de buenas leyes y una formación temprana así como de buenos maestros y gobernantes este es el tipo de educación que puede vencer el miedo frente al enemigo eso es en contexto diferente los 10.000 mercenarios que acompañaron al joven Ciro ese es el otro Ciro el joven ahora estamos con la anábesis sin embargo no son inexpertos o recién reclusados como el ejército de plebeios recién formado por el mayor Ciro a diferencia de las tradicionales fuerzas de elite persas Genofonte está tratando en este otro contexto con luchadores experimentados que están en estado de shock y deben recortar su arraigada preparación para la batalla disipando su facilidad repentina y enterrarse que tienen una manera de salir de su situación eso es la diferencia no más Genofonte ni nadie a formar gente de coraje y de experiencia en la guerra solo con un discurso de exhortación eso es cierto no se puede cambiar pero eso no es el propósito digo yo aquí en la anábesis el propósito aquí está tratando con soldados mercenarios muy experimentados tienen mucha experiencia mucha habilidad lo que pasa es que están de mal espíritu eso es el problema bueno continúa diciendo Genofonte ahora cuando el concurso es por tu salvación más te conviene ser a la vez mejor y más entusiasta prosumoteros e inmediatamente agrega Genofonte es más te conviene ser aún más atrevido o confiado ahora hacia el enemigo ya que como explique han visto que no son iguales a los griegos a pesar de su superioridad numérica como concluye Genofonte ¿qué razón demás tienes para temerles? eso es la palabra bobestai yo creo que aquí hay dos tipos diferentes de argumentos dirigidos a dos situaciones diferentes que la lucha que tienen ante ellos es una cuestión de vida o muerte tiene como objetivo despertar a las tropas de su letargo y hacerlas más prosumoy sin embargo para despertar su confianza contrario de phobos Genofonte demuestra que de hecho son ellos los griegos el partido más poderoso esto es lo que se necesita para disipar el miedo que Aristóteles en la retórica trata como lo opuesto a zarros o a audacia no pretendo insistir en que la azumía siempre se distingue claramente del phobos o miedo Genofonte señala por ejemplo que nadie debería desesperarse por el hecho de que los griegos no tenían caballería bueno es un argumento ya que los jinetes dice Genofonte son simplemente hombres a caballo y de hecho tienen más motivos los jinetes para tener miedo y eso es phobumina dado que tienen que preocuparse no solo por el enemigo sino también por la posibilidad de caerse de sus caballos me imagino que Genofonte está hablando de manera irónica aquí y quiere provocar una cacajara la observación no es una buena base para hacer distinciones técnicas en el vocabulario Genofonte continúa asumiendo que los griegos tienen la suficiente confianza en lo que respecta a la batalla zarréte pero tal vez se encuentran molestos porque se verán privados de la ayuda persa quizás está repitiendo aquí en otros términos el contraste entre el miedo como opuesto a la confianza y un sentimiento más vago de nerviosismo los obstáculos naturales a diferencia de la acción del enemigo también pueden inducir al abatimiento ya que la habilidad militar no sirve contra ellos los ríos por ejemplo pueden ser un obstáculo Genofonte usa la palabra apurrón que quizás sea un juego de palabras con respecto a apuría en el significado de la raíz infranqueable sin embargo Genofonte insta a los hombres a no desesperarse incluso entonces aunque ofrece razones para demostrar por qué los ríos no representan un peligro grave para su progreso cuando la formación de falange de los griegos resulta vulnerable si el enemigo la persigue porque el falange está vulnerable por detrás los mercenarios experimentan un momento de abatimiento una vez más cuando Tesefernes y sus hombres comenzaron a quemar aldeas para privar a los griegos de provisiones algunos de ellos dieron paso a la desesperación y su mesa todos estos casos parecen reflejar situaciones en las que el valor y la experiencia militar son inútiles con el consiguiente sentimiento de impotencia ahora para resumir el argumento en esta conferencia he distinguido entre tres tipos de experiencia psicológica deseos que son estimulados por el placer junto con la correspondiente evitación del dolor emociones como la ira y quizás la gratitud la vergüenza y también el miedo que implican valoraciones ya sean pragmáticas o éticas y abatimiento o azumía que es inducida por una sensación de impotencia y inelubilidad es decir apurría la primera de ellas es decir la atracción por el placer se erige por el autocontrol en crátea o sofrosune como la virtud correspondiente las emociones como las he estado llamando aunque Genofonte no tiene un término especial que cubra esta clase de sentimientos están sujetas a un mecanismo psíquico diferente que implica una evaluación adecuada de las condiciones que las provocan la virtud asociada a cada uno consiste en conformarse a lo justo o en el caso de miedo experimentarlo en el grado correcto y por las razones correctas finalmente el desaliento o asumir y su contrario prosumir o eusumir constituyen constituyen otra otra categoría más el abatimiento no es una falta de autocontrol ni consiste simplemente en una mala valoración de las circunstancias es mejor considerarlo como un estado de pasividad de pérdida de agencia y si bien es susceptible de argumentos también responde a cosas como sueños y presagios y la imagen de confianza que proyectan los líderes la estructura implícita de la psique en los escritos de Genofonte ya sea con respecto a las virtudes o las emociones no es la misma que las establecidas sistemáticamente mente por Platón o Aristóteles por no hablar de los estoicos y de los epicúreos pero creo que es coherente esta perspectiva de Genofonte y perspicaz y merece una consideración por su propio interés y gracias a todos por la atención bueno muchísimas gracias David te agradecemos esta espléndida conferencia como siempre una lectura muy profunda de los textos de la antigüedad y siempre esa sutil interpretación que es característica de tus trabajos con seguridad habrá muchas preguntas yo tengo también en la cabeza varias como para hacerte pero voy a dejar el lugar al resto de la gente para que pueda participar Emiliano ha puesto en el chat que la mejor forma de organizarnos es que vayan escribiendo ustedes las preguntas en el chat y vamos nosotros a tratar de leerlas creemos que de ese modo se pueda hacer bastante más ágil este ida y vuelta con el profesor Constant no sé Emiliano si vos ya tenés algunas que te han llegado a leer y querés empezar mientras esperamos que el chat se carguen bien bueno muchas gracias David también me sumo a los agradecimientos por tu intervención algunas preguntas me han llegado por el chat privado así que como son varias intenté juntarlas en grupos temáticos hay una pregunta David que tiene que ver con la relación entre las emociones y los géneros literarios ¿no? ¿y los géneros poéticos o literarios? es decir si uno piensa en el vocabulario de anábasis que es un vocabulario donde aparece la virtud guerrera donde aparece un léxico militar si en realidad uno podría pensar que hay una correspondencia y esto lo pregunta Sebastián entre determinados géneros literarios y emociones características de esos géneros eso es cierto es una muy buena muy buena pregunta los géneros literarios naturalmente en eso destacan diferentes diferentes actitudes pero diferentes vocabularios eso es cierto por un lado la guerra es casi al centro de casi toda la literatura griega aparte de que estás de la poesía lírica en la tragedia en la época en todas partes es la guerra pero además Genofonte es una fuente interesante por el hecho de que él escribiera en muchos diferentes géneros es historiador es compositor de diálogos socráticos es ha escrito elogios de por ejemplo el rey espartano Agesilau ha escrito obras técnicas sobre como los perros y los caballos y una bueno casi novela que es la ciropedia que es la historia de un rey ideal y contiene episodios de amor y cómo evitar las pasiones y el efecto de la belleza de las mujeres y de los de los hombres también entonces él es es él mismo combina en sí yo diría más variedad de géneros que cualquier otro autor que nos ha sobrevivido de la antigüedad y eso es útil pero a la vez sería muy útil distinguir entre el uso precisamente por el inofante en los diferentes trabajos el uso del vocabulario y eso nos conviene hacer entonces es posible que hiciera yo una investigación más detallada del uso de esas palabras por ejemplo azumía en los helénicos este obra histórica la continuación de tu filidez y por un lado y en la anábesis o en la efiropedia se dotaría como matices diferentes es muy posible así que es muy buena pregunta gracias David tengo voy a juntar dos preguntas una de de Mariana y una de Viviana que tiene que ver con las emociones y los líderes sobre todo digamos en Genofonte la pregunta es si podemos pensar que uno de los rasgos claves de un buen o mal líder tiene que ver con la gestión emocional eso lo pregunta Mariana si hay un factor digamos de gestión de las emociones respecto al liderazgo y le sumo a esto la pregunta de Viviana de si podemos hablar de que hay en Genofonte una educación de las emociones o una educación en las emociones seguramente de una educación y giropedia bueno es la paidea es precisamente la educación la formación de de todo el carácter de un ser humano es más entra más en el tema de la paidea de 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 por un lado el líder de los líderes tiene la responsabilidad de ser modelos para los demás y hay una literatura entera sobre el concepto de liderazgo según Genofonte que no se encuentra con ningún otro autor ahora hay en las páginas web en todas partes hay libre libros enteros sobre el concepto de liderazgo según Genofonte que no se encuentra por ejemplo en de sobre tucirides o sobre errólito está claro que en errólito temístocles es un buen líder en muchos sentidos pero tiene sus defectos y problemas y igual que bueno y quizás afiliades o o y sin embargo son son personajes muy complicados que tienen de ambos lados y no 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 se me ocurre ningún tratamiento detallado del concepto de liderazgo según errólito por ejemplo o Aristóteles o Platón y sin embargo con Genofonte muchísimo porque realmente se comprende él es cómo inspirar a los a los soldados cómo inspirar a los suyos en contextos muy difíciles de estar por ejemplo atraparos en Persia y no saber cómo volver a sus casas o en la silenica en condiciones de por ejemplo de la derrota entera de los atenienses en la guerra eso es interesante y yo diría que la distinción entre el líder y los demás la manera de representarse de presentarse pienso también en Virgilio otra vez que cuando dice las famosas palabras eneas a sus a sus hombres dice que como ahora tengo que pensar en latín en un día de esos nos vamos a pensar y mirar a esas experiencias como si fueran un momento de alegría a pesar de todo a ver si puedo tengo que pensar en otra lengua porque hablando en español y pensando en inglés en latín alguien portase me ayudará de todas formas justo después de estas palabras de animar de exhortar a sus hombres que dice Virgilio que Eranías reprimió su propio desánimo su propia condición de desesperación que él mismo lo que había hecho es dar una imagen de coraje y de optimismo mientras en el alma no lo sentía así es la distinción entre lo que debería hacer un líder y los demás y es otro motivo porque yo creo que Virgilio quizás estaba realmente pensando en Genofonte en su manera de representar a los líderes así que sí los líderes tienen la responsabilidad de controlar de manifestarse en una manera y eso es quizás función de la educación de la sabiduría de otras cosas pero hay más los líderes tienen sobre todo tener capacidad de controlar sus deseos deberían no estar por ejemplo cosas como básicas como el hambre la sed la necesidad de sueño por supuesto sus deseos sexuales pero sobre todo es la capacidad de aguantar esos aguantes son la capacidad eso es autocontrol eso es la encratea se refiere siempre a eso es un aspecto un buen líder tiene esa capacidad si se va a morirse de hambre o de crear lujos en la batalla es un buen mal líder bueno eso por un lado otro es que tiene que calcular bien que tiene que evaluar bien las fuerzas del enemigo y las suyas siempre en todas condiciones y las pasiones que a la vez inspiran las emociones a sus soldados por otro lado el líder tiene que tener algún autocontrol en este sentido es diferente tiene que no rendirse fácilmente a la ira porque esto puede traer malas consecuencias finalmente el líder que puede experimentar también el mismo el desánimo esta falta de la depresión el sentido de pasividad tiene que superarlo por la manera que sea y saber inspirar a sus hombres con el método que sea refiriéndose a un sueño que ha tenido refiriéndose a un oráculo al hecho de que un soldado haya estornado en el momento propio es diferente del propio y yo iba poniendo el énfasis en la diferenciación entre los sentimientos más bien que la combinación gracias David me están explotando el chat privado con preguntas y preguntas y preguntas así que es un desafío tratar de sintetizar porque este es un ciclo sobre emociones voy a privilegiar porque la idea es terminar hacia las 13 13 hora argentina voy a privilegiar las preguntas que tienen más que ver con el marco con el marco conceptual de las emociones que es lo que en definitiva aúna un poquito más el ciclo y no con preguntas un poco específicas que se están presentando Belén pregunta al respecto si uno puede hablar de que hay una transformación de emociones o un traspaso de emociones porque uno suele analizar a las emociones de manera independiente ¿no? ¿Cómo funciona la dinámica de las emociones? ¿no? en el sentido de la transformación de una en otra es una muy buena pregunta y tengo que confesar de no haber pensado mucho en ella entonces de momento no sé contestar estoy intentando recordar pasajes que puedan iluminar echar luz sobre la cuestión no te preocupes es una buena pregunta porque eso de cambiar me acuerdo de un comentario de Seneca que si uno está en controlado por una pasión muy intensa entonces la única manera de eliminar de quitar de esa pasión es de sustentar otra en la misma persona entonces si uno está completamente metido en la cólera bueno hay que no sé qué imponer la vergüenza o quizás la misericordia o el miedo más bien o lo que sea pero en Genofonte mismo si hay unos pasajes siempre es muy buena buena pregunta cómo cómo hacer la transformación de prácticamente de no tengo una respuesta es una buena pregunta y precisamente por eso no tengo buena respuesta si hay varias en el chat y me gustaría incorporar si te parece para ir mezclando digamos ya que tenemos aquí a Víctor Hugo Méndez Aguirre desde México que ha hecho una pregunta que se relaciona con una de las primeras a raíz de la cantidad de géneros que de alguna manera están involucrados en la obra de Genofonte la pregunta de Víctor Hugo es si David se suma a quienes atribuyen a Genofonte la paternidad del género literario en la novela y agradece la conferencia otra vez es que la última frase que has dicho si la manera de Genofonte se suma a la de la novela has dicho Genofonte podría ser también considerado el digamos el padre del género literario de la novela novelesco eso es bueno en muchos sentidos parece que sí en muchos sentidos no eso es que es novelesco eso es cierto esa historia es novelesca tiene muchos rasgos de eso es una ficción casi claramente se centra en un protagonista tiene episodios del amor ahora la novela como la conocemos la novela griega se centra casi exclusivamente en el amor entre una pareja siempre joven de jóvenes y sus separaciones y esfuerzos de mantenerse leales a su pareja y luego la reunión al final en ese sentido quizás no pero en varios episodios dentro del contexto particularmente de una mujer que se llama Pantea sí hay elementos que tienen relación con la novela ahora la novela como la conocemos se produjo siglos después y habrá sin lugar a duda diferentes géneros intermediarios que no conocemos mucho un ejemplo quizás podría ser los argonautos de Apolónio de Roda pero es difícil reconstruir en detalle la historia y la continuación la tradición desde Genofonte porque no había secuelas no había continuación no hay nada exactamente que corresponda a eso quizás aparte de lo que se llama el romance de Alejandro Magnum eso sí tiene algo que ver probablemente porque también este un líder que tiene muchos rasgos que es a la vez biográfico pero no solo eso mucho de imaginación mucho de fantasía quizás ese es el es el clave que falta de el romance la historia de Alejandro Magno eso diría que sí que es una conexión a través de la cual las novelas se produjeron esto sería interesante de investigar más de cerca David hay una serie de preguntas sobre el concepto de Orgué tanto Leticia como María Eugenia y Jimena preguntan por la Orgué en Genofonte a la luz de otras cóleras digo si esto permite entender mejor la cólera épica y Jimena pregunta la relación entre la ira para Genofonte y la Orgué tal como es definida por Aristóteles yo opino que la cólera como se representa por ejemplo en la épica homérica corresponde bastante bien a la manera en que se concribe en los siglos quinto y cuatro antes de Cristo en vez de encontrar en contraste con muchos historiadores y muchos investigadores que quieren distinguir tejantemente entre la época arcaica y la época clásica yo realmente no comparto esa perspectiva yo creo que hay una continuación que realmente el Orgué no se llama Orgué porque la palabra Orgué no se usa en la épica se llama Holos pero no obstante realmente hay el el concepto se llama este concepto por lo menos la representación la actuación de esa emoción manifiestan los mismos rasgos en la épica arcaica y en la lírica también que en Tucídides en la tragedia y en la filosofía y por eso Aristóteles en su tratamiento de la obra puede citar directamente a Homero como su ejemplo es Aquiles así que en general por supuesto hay diferencias no lo niego pero en general yo creo que esa zanja que han puesto mucha gente entre la época la perioda arcaica y el periodo clásico yo diría que es un poco exagerada que prefiero yo ver más bien continuidad que una rotura radical así que en este sentido no veo gran diferencia en el tratamiento que es igual puede producir malas consecuencias por ejemplo la la ira de Aquiles se lleva directamente a la muerte de su mejor amigo y él mismo dice que es una cosa que nos gusta al sentir la la rabia y sin embargo es una cosa terrible que deberíamos poder superar y que y a la vez es una respuesta una reacción natural a un insulto radical a su a sí mismo entonces comparte esos dos aspectos que se manifiestan igualmente en Genofonte y en Teofrasto bien gracias David ya de antemano voy a pedir disculpas a todas aquellas preguntas que no entren en la posibilidad de ser formuladas porque insisto son muchas lo cual explica David la motivación que ha generado con tu con tu conferencia voy a tomar algunas más creo que tenemos tiempo para quizás dos más una que me parece que puede ser interesante tiene que ver con la expresión de las emociones hacia terceros esto lo pregunta Florencia por ejemplo cuando uno ejerce una emoción con relación a un otro respecto del cual hay una asimetría ¿no? esa relación asimétrica con el otro condiciona el repertorio de emociones digo uno experimenta la ira de la misma manera con un par que con un esclavo por ejemplo o las relaciones sociales condicionan esos guiones yo opino eso como he escrito en el libro pero quizás sin destacar suficientemente la diferencia ahora estoy cada vez más consciente de eso que las emociones reflejan los valores y no solo los valores sino que de una época sino que bueno junto con los valores naturalmente distinciones de rango de nivel en la sociedad de una sociedad esclavista como la Grecia y la Roma antigua es que van a ser muy diferentes la manera de tratar a un esclavo y la manera de tratar a un igual o un superior y hay que estar siempre consciente la gente de con qué tratan hay que en algunas lenguas por ejemplo en a mí han dicho en Balí en Indonesia hay lenguas casi enteramente distintas para hablar de a los superiores y hablar a los inferiores usan un vocabulario realmente diferente no ha llegado a este punto en Grecia antigua por lo que yo veo aunque hay uno es una uno de los escritores de la retórica sobre el estilo quizás fuera Hermógenes ahora no recuerdo exactamente pero dice que cuando hablamos con los esclavos deberíamos usar palabras cortas de una sílaba para manifestar nuestra superioridad y que ellos deberían obedecer inmediatamente a esa forma de un orden y dice que es por eso que las formas imperativas de los verbos son más cortas en vez de que pase igual en español también y dice que porque el imperativo es la manera de hablar con los inferiores y eso nos dice que al hablar con los inferiores mantén las frases más cortas más simples pero más directas que eso realmente lleva consigo un sentimiento de superioridad y todo eso un representante de superioridad así que en todos los sentidos siempre tenemos que tener estar conscientes de los elementos de clase de los sentimientos de poder entre uno y otro en la representación de las emociones yo diría también una cosa que todavía nos falta de investigar de cerca es la diferencia entre los hombres y las mujeres en cuanto a las emociones hay ciertas investigaciones que sí vamos empezando a fijarnos en ese aspecto pero todavía es una asignatura pendiente en la investigación en general por un lado es por falta de fuentes por supuesto pero SAFO nos da unas indicaciones de diferentes maneras de reaccionar de representarse en cuanto a las emociones y incluso en la tragedia hay fuentes suficientes para darnos un concepto así que es otro tema de los diferentes estatus dentro de la sociedad muy de acuerdo con este propósito muy bien David y ya la última y voy a juntar también dos que hemos recibido Mariel está preguntando por el chat dice si la emoción supone una pasividad es decir si se produce por alguien o por algo externo ella pregunta si sería posible autoproducir una emoción o si tiene que ver simplemente con la idea de que una emoción es una es una reacción a una provocación desde afuera y en relación con esto algunos y es la última pregunta algunos preguntan en relación dice Luciano con algunas metáforas físicas del abatimiento si uno puede hablar de emociones más instintivas que otras es decir algunas más ligadas con la autopreservación con la cuestión más bien física o si en realidad vos considerarías que no sería posible trazar esa distinción en términos de tu mirada cultural sobre las emociones yo creo que las emociones en general por lo menos en la manera de que las trata Aristóteles son típicamente reacciones a un estímulo externo no es una cosa sencillamente interna es en ese sentido las emociones reflejan interacciones sociales somos zoa política somos seres sociales entramos en una socialidad y las emociones responden a las actuaciones de otros en general sí y así se manifiestan por lo menos y pazos tiene que ver con pasco con sufrir con reaccionar con padecer padecer es en la raíz como pasión en latín de padeor entonces en general en mi opinión en general sí siempre con las emociones ahora otros elementos pueden producirse por ejemplo el placer quizás sí responde a una impresión a una sensación pero quizás por ejemplo la eudemonía la felicidad puede ser un estado de ánimo que es más bien interior interno es posible que es una tiene características diferentes pero en cuanto a las emociones propiamente dichas yo diría que sí son reacciones ahora si son instintivas eso dependería para los estoicos las emociones son juicios y no son instintivas al revés un sabio no respondería en absoluto con las emociones por lo menos como se conviven popularmente entonces no pueden ser instintivos porque no son características el ser o el hombre puede superar esta reacción más bien instintiva o más bien después más bien tenemos todas reacciones instintivas por ejemplo yo que alguien por ejemplo me ponga la mano directamente delante de los ojos para reaccionar así eso es normal pero eso no es miedo eso no es no más que una instinción una reacción esa instintiva ahora de interpretarlo como una amenaza interpretarlo como un peligro interpretarlo como un peligro a que debería yo tener miedo eso es un nivel muy distinto entonces hay varias reacciones instintivas que compartimos nosotros con los otros animales sin embargo de cambiarse en una emoción tiene que depender de juicios conscientes que los otros animales no tienen por ejemplo un animal no puede tener miedo porque para tener miedo hay que entender que algo es un peligro una cosa es evitar daño otra cosa es representarse a ti mismo como un peligro la sensación de peligro no puede tener por ejemplo la cólera la ira si la ira resulta de un insulto porque los alamames los insultos yo digo mala perro mal perro es un pez bruto puede que reaccione a mi tono de voz pero eso es un incentivo pero al contenido del insulto bueno francamente no les importa mucho y según eso dice Aristóteles que tampoco podemos enfadarnos con un animal porque un perro sí que me puede morder pero no me puede insultar no puede hacer una injusticia no puede hacer un daño en este sentido moral así que yo normalmente es imposible porque es una respuesta social en el contexto de la sociedad de los elementos morales que siempre llevan consigo esta manera de pensar así que sí que hay instintos yo diría por ejemplo que el amor por los hijos es un instinto según los griegos cosa que compartimos con los animales pero otro tipo de amor menos por ejemplo la amistad se considera como según Aristóteles y Fijeron y los otros que la amistad se forma sobre la base de la virtud del otro bueno entonces eso no es una cosa que compartimos eso depende de juicio de poder analizar las virtudes todos estos elementos públicos de la sociedad de un contexto intelectual que es diferente para los animales y eso sí es es incentivo en el sentido de que somos seres irracionales irreduciblemente racionales pero diferentes del sentido de instinto espero que hay contestado un poco a la pregunta porque es una pregunta que me interesa muchísimo estoy siempre pensando en ese aspecto como porque es importante para Genofonte y yo creo que también para Aristóteles la ira es una cosa normal si uno bueno dice Aristóteles precisamente que hay gente que no tiene no tiene no son susceptibles de la cólera pero ellos son más o menos tienen un temperamento servil son como esclavos existe pero es mala cosa para los doigos es 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 la culma de la virtud o el culmo digo quiero decir la virtud bueno para cerrar me gusta no digo para cerrar con esto que en el mismo tema y sobre de alguna manera los límites de las emociones entonces David con respecto a lo que has propuesto como lectura de Genofonte esa tercera categoría donde entra el desaliento la afimía la afimía la afimía si no es una emoción entiendo es un estado de ánimo como como digo en qué territorio podríamos ubicar esa esa tercera categoría eso es lo que estoy intentando entender yo mismo entonces es por eso que esta charla que acabo de dar es realmente un experimento es un ensayo es realmente un ensayo auténtico que quería compartir con vosotros en la expectativa y esperanza que alguien me aclare las ideas más y como punto de partida de una una conversación continua entre nosotros porque es realmente estoy empezando con este tema y en vez de dar una cosa ya hecha y pensar por bien o por mal preferir realmente compartir unos pensamientos todavía no completamente sueltos pero con mucho espacio para aclarar bien ahora si no queremos abusar de tu paciencia ni la de todos los oyentes te dejo la final solamente les pediría a todos que creo que David se merece que prendamos los micrófonos para darle un aplauso que escuche el aplauso desde los lejos gracias muchísimas gracias 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 a todos por tu generosidad estaremos en contacto ojalá ojalá Claudia no sé si querés cerrar no no nada más volver a agradecerle a David y a todos los participantes la verdad que ha sido un gusto y un lujo inaugurar de esta forma este ciclo de conferencias que esperemos que también nos acompañen en las próximas emisiones si tenemos David tenemos la próxima el 17 de julio con una conferencia de Douglas Kearns sobre Homero Aristóteles y la naturaleza de la compasión así que seguiremos reflexionando sobre el tema y muy buen amigo por eso por eso te lo comentaba así que bien Emi te dejo a vos la palabra para cerrar y nada volver a agradecerle a todos muchísimas gracias a David por la enorme generosidad siempre está como decimos por acá al pie del cañón cada vez que lo que lo convocamos y que y que lo llamamos así que gracias David como siempre y muchísimas gracias a todos los que han dedicado una hora y media de su sábado ya un sábado de fin de semestre con el cansancio que sé que todos y todas tienen y vieron que valió la pena haber dedicado esta esta hora y media con con David así que muchas gracias a todos lamento no haber podido canalizar todas las preguntas que que teníamos previstas pero bueno el tiempo es el que tenemos así que muchas gracias y no se olviden de inscribirse entonces para la próxima para la próxima charla que va a ser como decía Claudia a mediados de julio con Douglas Kearns una sola aclaración es que la charla con Douglas va a ser en inglés y bueno ahí no tendremos traducción lamentablemente pero por supuesto que si tenemos el texto antes lo haremos circular como para que lo puedan trabajar y las preguntas por supuesto podrán hacerlas en español y lo traduciremos no hay mayoría y probablemente no digo también si se puede le pediríamos que proyectar el texto en inglés en la medida en que lo esté leyendo y también está la posibilidad de cambiar de Zoom a Google Meet que ofrece una inscripción simultánea que es bastante digamos fidedigna de lo que la persona habla bueno veremos mejoraremos para la próxima veremos cómo lo organizamos bueno gracias a todos adiós adiós